Música Ella era como un ángel antes de nacer, antes de nacer Su madre la creó como un ángel y ella no pudo creer, no pudo creer Como escuchaba un ángel al amanecer, al amanecer Solo debes tocarse y cuerpo deshacer, cuerpo deshacer Música Ella era un diamante antes de nacer, antes de nacer Su madre la creó como un ángel y ella no pudo creer, no pudo creer Solo debes tocarse y cuerpo deshacer, cuerpo deshacer Solo debes tocarse un gran parlante, con ausencia plisier Aúgate plisier, yo estoy pensando que tal vez, lo que veo es la remez Ella quiere revolverte con otra mujer, con otra mujer Aúgate plisier, yo estoy pensando que tal vez, lo que veo es la remez Aúgate plisier, yo estoy pensando que tal vez, lo que veo es la remez Música